Lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible. Mejor, déjalo fluir. No evitamos, solo creamos. Uno, capitán de nuestro folclor. Tus amigos en el escenario que harán bailar, que harán gozar. ¡Los Tesoros del Perú! ¡Sí, sí! ¿Y dónde está la machita más alegre? ¿Dónde está el grupo más alegre? Alza la mano si quieres bailar. Alza la mano si quieres gozar. Alza la mano si quieres bailar. ¡Alegría para vuestros corazones, señoras y señores! ¡Vamos a bailar, vamos a disfrutar la cervecita! ¡Que digan los que rebelen, señores! ¡Los Tesoros del Perú! ¡Gracias, amigos de Ravish! ¡Por el querido! ¡Por esta confianza! ¡Fueganse! 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 El requino nacional del profesional Bob. ¡Chano! ¡Sí, sí! ¡El! ¡Fueganse! ¡Ajá! ¡Fueganse! En este 2020 no podemos parar El destino original Los tesoros del Barú En tu corazón Inmultablemente A estas lindas nevadías Estas lindas que me lloran Toma, toma, toma Toma, toma, que toma Sí, sí Es, hey En los teclados Nicolás Mamani Y ya se echan polla La batería y los simales Del profesional Juan de Dios Con Ori Llegaron los algerados Llegaron los algerados Nos sentimos agradecidos Señores algerados Sí, sí Y estamos nosotros Los algerados De estas yunzas carnavalescas Eso Esa cervecita, esa cervecita Señores, arriba Ok Muy bien Qué bueno Es un gusto y un placer En esta bonita tarde Viene la alegría De presentar A nuestro patrón del requinto Aquí está Nuestro Chinito Del Ande Muchas gracias Muchas gracias Muy buenas tardes Hermanitos Qué gusto Arriba Ramis Un saludo muy cordial Enormemente De su amigo Quien les habla De su amigo Chinito Del Ande Juntamente Juntamente a los tesoros Del Perú En esta hermosa tarde De alegría De carnavales Y también de la fiesta De nupcias De nuestros amigos Acá Muy bien Para nosotros Es un honor De estar por primera vez En esta hermosa tierra De Ramis Una alegría Gracias a los señores Salferados Por la confianza Y el cariño también Gracias Y también ya están con nosotros Los Salferados 2021 Compadre Los Los futuros Del año que viene 2021 Los Salferados Qué bien Bienvenidos Bienvenidos Hoy compartimos Toda la alegría Esperamos contar Con su Con su entusiasmo Con su alegría Con su euforia Todo depende de ustedes Si ustedes nos alegran Aplaudan Bailen Nos podemos quedar Un cuarto de hora más ¿Sí o no? Y aparte puede haber Gapita Vamos ahí Empezamos con esto Que hice Pero siempre sería Una cervecita Por ahí ¿No? ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde está la cervecita? Arriba los brazos Arriba los brazos Nos ponemos románticos Señoras y señores Izquierda y derecha Esas manos Esas manos Esas manos Arriba Vamos a presentar El primer éxito De la tarde Y por ello Vamos a levantar La cervecita Arriba Somos tesoros Esa cervecita Esa cervecita Y tu chiquito ¡Esa! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Ey! ¡Esa! Llegaron los arreglados Vamos a disfrutar Esa cervecita ¡Vamos Chirito! Es conmigo Es conmigo Es conmigo Tú me amaras ¡Ey! 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 Es conmigo Es conmigo Yo te amaré Así, así Y nadie lo quiere Nadie lo acepta Que me quieras a ti Que yo te quiero Que yo te quiero a ti Que yo te quiero a ti Llegó la cervecita Mi patrón El querido De los señores arreglados Vamos a visitar Allá esta vida Arriba Esa cervecita Esa cervecita ¡Sí! Es conmigo Esto me amará ¡Ey! 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 Es conmigo Yo te amaré ¡Sí! 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 Y nadie lo quiere Nadie lo acepta Que me quieras a ti Y nadie lo quiere Nadie lo acepta Que yo te quiero a ti Que yo te quiero a ti ¡Felices fiestas carnavalescas! ¡Rami! ¡Los Milia Cayata! ¿Dónde está la mejor parejita? ¿Dónde está la mejor parejita de esta tarde? ¡Los Milia Cayata! ¡Los Milia Cayata! Te conocí, hoy, 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 amarte solo a ti, solo a ti, así es la vida, es el destino para amarnos así, amor, así es la vida, es mi destino a escondidas nomás, a escondidas nomás. ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Los alferados 2020! ¿Dónde está que no lo veo? Señor David Barrantes, Coida. Señora Natividad Zanga Marino. Señor Eviduerto Sello. Señor Eviduerto Boyo. Te las flores te conocí, hoy, 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 amarte solo a ti, sí, 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 así es la vida. Es el destino para amarnos así, amor, así es la vida Es el destino a escondidas no más, a escondidas no más ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está el grupo más alegre? Quiero ver la cervecita, quiero ver la cervecita ¿Hay cervecitas, sí o no? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, chelita! De las honestas conocidas ¡Oh, ey, ey! Quiero amarte solo a ti ¡Sí, sí, sí! Así es la vida Es el destino para amarnos así Así es la vida Es el destino a escondidas no más, a escondidas no más ¿Cómo dice, cómo dice? De la familia Barrantes ¿Dónde está la gente de Santa Rosa? ¿Dónde está la gente de Santa Rosa? ¡Arriba la gente de Santa Rosa! Señor Reír Barrantes ¡Salud, salud! ¡Ahí va, ahí va! Marcharemos lejos de aquí ¡Ey, ey, ey! Perderemos lejos de aquí ¡Sí, sí, sí! Aunque eso ponga toda la gente ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Si tú me quieres como yo te quiero Nunca nadie podrá separar ¡Sí, sí! ¡Ey, ey, ey! No sé lo que pase Nunca, 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 nunca te dejaré Si tú me quieres como yo te quiero Nunca nadie podrá separar ¡Jodillos, Laura! ¡A todos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Esa vueltecita y otra vueltecita! ¡Eso sí! ¡Esa cintura! ¡La pollerita, la pollerita! ¡Gira, gira! ¡Gira tu cuerpo! ¡Sí, sí, sí! ¡Una vueltecita! ¡Esa cintura! ¡Y otra vueltecita! ¡Así, mamacita! ¡Ahora se acabó, José Luis López! ¡Soy el revista Rondes! ¡Natía Conta! ¡La familia Aranza! ¡Allá! ¡Solido Laura! ¡Señor Edilberto Cuello! ¡Isabel Soto! ¡Salud! ¡Vuélvase, vuélvase, vuélvase! ¡Zapatea! ¡Za, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Za, sa, sa! ¡Decostadito! ¡Za, sa, sa! ¡Vaciladito! ¡Esa! ¡Así, así, 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 así! ¡Vale, dale! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Uno cervecitos más! ¡Ok! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! Edilberto ¡Muy bien! ¡Isabel Soto! ¡Todo cariño! ¡Por su matrimonio! Hoy también está el matrimonio David Natividad ¡Doble matrimonio, chinito! ¡Felicidades al señor Edilberto Y su esposa Isabel ¡Es el chinito! ¡Tenando! ¡Chiquita, rosita, chiquita, linda Negros ojos de mi vida ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Rosita! ¡Chiquita, rosita, chiquita, linda Negros ojos de mi vida ¿Dónde están las mujeres de nombre Rosita? ¡Quiero que sepas que quiero Rosita, que quiero que sepas que amo ¡Santo vivo! ¿Dónde está la Rosita de Robbins? ¡Para ti, linda Rosita, con bastante cariño! ¡Como bailas! ¡Como gozas! ¡Como bailas! ¡Para ti, linda Rosita, chiquita, linda Negros ojos de mi vida ¡Dónde está la familia Sandra! ¡Como bailas! ¡Como bailas! ¡Para ti, linda Rosita, chiquita, linda Negros ojos de mi vida ¡Eso, eso, eso! ¡Que quiero que sepas que quiero ¡Como bailas! ¡Como bailas! ¡Como bailas! ¡Para ti, linda Rosita! ¡Que quiero que sepas que amo! ¡Como bailas! ¡Como bailas! ¡Como bailas! Entre las flores, multicolores, a ti solito yo te quiero Señor David Barrantes Que por tu hermosura, pa' tu fragancia, dejaré Pausa, mi viejo, chicos Que por tu hermosura, pa' tu fragancia, dejaré ¿Dónde está la manchita más alegre? A ver, ¿dónde está la mancha más alegre? La mancha más alegre, el grupo más alegre La familia Zanga ¿Dónde está la familia Zanga? La gente de Tacna, la gente de Huancario Bienvenidos, bienvenidos Arriba Tacna Desde el corazón toda mi vida En tus manos yo te den Este corazón toda mi vida En tus manos yo te den ¡Juña que linda! Te quiero que sepas que eres dueña Hasta que venga la muerte Te quiero que sepas que eres dueña Hasta que venga la muerte ¡Eso, eso, eso, eso! Señoras y señores A ver esa guatita, esa guatita Vamos a ver cómo bailan las mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? Pero ¿dónde? ¿Dónde están las mujeres? Por aquí, por aquí, por aquí Ahí está Empezando de la señora Algera La señora Natividad Donza La solterita, las solteras Señora Isabel Soto La familia Zanga ¡Arriba! Este corazón toda mi vida En tus manos yo te den Este corazón toda mi vida En tus manos yo te den ¡Ay, limpia! Te quiero que sepas que eres dueña Hasta que venga la muerte ¡Así, así! Te quiero que sepas que eres dueña Hasta que venga la muerte ¡Ay, limpia! ¡Ale, limpia! Te quiero que la muerte El amor de la muerte Yo soy muy vieja que con Acorremos en París De los buscados Que me dar esta bebida Canvaza ¡Sí, sí! Te quiero que la muerte El amor de la muerte El amor de la muerte Yo soy muy vieja que con Acorremos en París De los buscados La carta bebida Canvaza ¡Ay, limpia! Ya llegó la cerveza, sí, esa cervecita, esa cervecita, señores, chela, chelita, chela, chelita, chela, chelita, chela, chelita, chela. ¿Dónde está la cervecita? Camila Garantes. Con cuidado, con cuidado. Sí, sí, por favor, joyaíto, joyaíto con los instrumentos. ¡Dónde está la cervecita? ¡Dónde está la cervecita! ¡Dónde está la cervecita! ¡Dónde está la cervecita! ¡Santa! ¡La familia Zanga! ¡Dónde está la familia Zanga! ¡Él es tu chilito! ¡Dónde está la cervecita! ¡Dónde está la cervecita! ¡Dónde está la cervecita! ¡Dónde está la cervecita! ¡Compórtate! ¡Compórtate! ¡Ahora no se acuerda ya! ¡Ja, ja, ja! Eso parece como los congresistas. ¡Ja, ja, ja! Prometen y al final de cuentas se olvidan de las promesas. ¡No, no, no! ¡Ahí viene el cariño Rolfi! ¡Ahí viene el cariño para nuestro chinito! ¡Muy bien! ¡Dónde está la cervecita! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La familia Barrández! ¡Por dónde está esa linda familia! ¡Los hermanos! ¡Los primos! ¡Ahí está la familia Barrández! ¡Señor David Barrández! ¡Con cariño y respeto! ¡Nuestro agradecimiento! ¡Y gracias por esa confianza! ¡Y en esa linda tarde vamos a llevar el cariño suyo! ¡Señora Natividad! ¡Su sangre, su sangre! ¡Su sangre! ¡Un millón de gracias! Bueno, saludo para la familia Zanga que se ha venido desde la heroica ciudad de Tacna. ¡Muchas gracias! A mis grandes amigos, a la familia Quilca Lavado que se ha venido desde Huancayo. ¿Dónde está la familia Quilca? La gente de Huancayo, bienvenidos a esa tierra linda que te quiero mucho. ¡Arriba Huancayo! ¡El 15! ¡Estamos en Huancayo! ¡Prepárense! ¡Quiero ver la cervecita! ¡Quiero ver la cervecita! ¡Quiero ver la cervecita! ¡Arriba Huancayo! ¡Está mi gente chelera! ¡Mi gente cervecera! ¡Cervecita! 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 Te extraño! Tú eres el testigo es mi sentimiento ¿Y dónde están los cerveceros? Así como David Gracias señor Luis Barrantes Cuenta Mi esposa Natividad Santa Marito La cervecita te hace amigos Con cariño para ustedes de San Carancillo Y también te hace enemigos Eso Cervecita, cervecita Pero te canta con mucho cariño Salud, Edilberto E Isabel ¡Eso es el recito de los ceros! ¡Quiero ver a la chelita! ¡Quiero ver a la chelita! La espumante, la rubia Se venza ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a visitar a esta linda torre! ¡Rudy Lande! ¡Liego de la herida! ¡Con el reto todo más romántico! ¡Falibur la chelita! ¡Falibur la chelita! ¡Falibur la chelita! ¡Liego de la herida! Y lo que solo me perdió Me siento buscándolo ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! No me trotas para tener Cuando he soñado Me siento un amor Desde el día que te viste No puedo olvidarte Porque yo te quiero Te quiero Esa cervecita, señores, ¡salud! No puede andar claro Siempre estás conmigo No puedo olvidarte ¡Ay, amor! Y todos con las chanitas, ¡arriba! Cervecita, cervecita Tú eres el testigo De este sentimiento De este loco amor De tu loco amor Cervecita, cervecita Cervecita Tú eres el testigo De este sentimiento De este loco ¡Dónde están los cervecitos! ¡Sonidos la otra! ¿Dónde están mi gente cerera? ¿Dónde están mi gente cervecera? ¡Alma, Laura! ¡Salve, hermanito! ¡Dónde está tu cariño! ¡Arriba sus botellitas! ¡Arriba sus cervezas! ¡Solido Tomás! ¡Mentira! ¡Alma, papá! ¡Porque se va a caer! ¡Que venga la cervecita! ¡Que venga la cervecita! ¡Que venga la cervecita! ¡Arriba! ¡Que venga la cervecita! ¡Cerveza, cervecita! ¡Arriba! ¡Con los señores almerados! ¡Los almerados dos mil veintiuno! ¡El señor Roger Barrantes! ¡Señor Alberto Cuello! ¡Salud! ¡Ey! 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 ¡Esa cervecita! ¡Esa cervecita, señores! ¡Vamos a brincar! ¡Va soñeno, va soñeno, va soñeno! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma! ¡Cepilladito! ¡Toma tu chelita! ¡Difrútalo! ¡Difrútalo! ¡Brita, brita! ¡Cervecita, cervecita! ¡Tú eres el testigo! ¡Tú este sentimiento! ¡Tú este loco! ¡Lupito de amorcita, cervecita! ¡Tú eres el testigo! Desde el sentimiento, desde el ocuano Cervecita, cervecita, tú eres el testigo Desde el sentimiento, desde el ocuano Chicas, cervecita, cervecita, tú eres el testigo Desde el sentimiento, desde el ocuano La familia salta Señor Edilberto, cuello Señor Edilberto, soto Vamos caminando a Chelito Oh, oh, por aquí, por aquí Chelita hacia arriba, eso Chelita hacia arriba, eso Suavecito, suavecito Despacito, despacito Así se toma el ritmo La gracia total, sonido Laura Sonido para ti, sonido esta tarde Muchas gracias, sonido Laura La familia Tigona La familia Tigona Eso Eso Hacen La familia Hayashi ¿Dónde están? Lucas Bello La cena Torilia Don Roberto Soto La cena Micronosa Mamani Son las palas de Elinuevo e Isabel Los recién pasaditos Así, 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 así ¡Qué bonito! Elinuevo e Isabel ¡Qué gusto, qué gusto! ¡Con gusto, con gusto! ¡Con ganas, con ganas! ¡Tanzó! 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 ¡Vacílate! 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 ¡T meille, también! ¡Taffílate! ¡Aprende, todos! ¡Facílate! ¡Vacílate! ¡Facílate! qué bonito, queremos agradecer la aprecio de nuestros amigos los alferados 2021 el señor William Ayasi y Sonia Vilca, ellos están de alferado al próximo año el señor Juan Barrantes y la señora Ana Cayata ahí está, muy bien al año también retornamos al año sí ya vengo gratis por tu culpa ok, entonces recargamos los saluditos, muy especial para los señores alferados 2021 muy bien, estamos así caballeros que vengan los saluditos Juancito Barrantes es el nuevo alferado del próximo año 2021 quien está ya contratando a nuestro chinito del Ande, ojalá que pongamos venir, ¿no? Don Juancito nosotros Barrantes nosotros, señor nosotros no dice que estoy reencarnado ya pues señor Arnaldo Barrantes un abrazo también para mi gran amigo Arnaldo Barrantes se ve que está presente en esta linda tarde ok esa cervecita ahí están los señores alferrados muy bien disfrutando el cariño de la familia de todos los amigos correcto qué bonito felicidades a los que recién se han casado al señor David al señor David y a la señora Natividad a don Eliberto e Isabel muchísimas felicidades que vive el amor por siempre y para siempre ¿y dónde está? ¿dónde está Eliberto e Isabel? que no lo veo aquí están bueno, aquí están señoras, ¿están felices? ¿están contentos? obvio claro, pues qué bonito el amor verdadero al otro año regresamos ahí estamos somos sus servidores gracias también querido en el tambor si el atante en el corazón de todos los pueblos peruanos en esta fiesta de los carnavales Ramis Sinito del Ande Oreganito 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 ¡Todo, todo, todo! una plantita buena de mi vida todos me dicen que eres remedio si eres remedio estás creando en tu corazón eso no es oreganito 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 ¡Rantita buena! curanelos males que tengo para ti no hay remedio me estoy buscando otra hierba ¡Ja, ja, ja, ja! la familia de la llanta ¡Era se! ¡Era se! ¡Era se! ¡Era se! ¡Era se! Oreganito Oreganito ¡Era se! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué banditas cantando! ¡Y se vuelva el hueso el meridio! ¡Nuestro espinador! ¡Cantando, cantando! ¡Cantando, cantando! ¡Juancino Barantes! ¡Me dicen que hay gente! ¡Cero de Paso! ¡Sombre Galloci! ¡Ahí está, ahí está! La gente de Huerta y Oranghi Esa parejita ¿Dónde está la mejor pareja de esta tarde? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Qué pasa con la calentina? Que le parezca un cantador Me encanta ahora Se vuelve a su bienvenido Desde España Y yo quiero saber en esta tarde ¿Hay solteras o no hay solteras? ¿Dónde está la soltera de Ramis? Muévase, muévase, muévase Así, así, así En las fiestas me he cambiado acá ¿Qué ha pasado, compadrito? ¿Qué pasó? Cuatro días me había tomado ¿Tanto quito? Cuatro días Con mis amigos y familiares Con Edilberto, Isabel Señoras y señores A ti solito A ti solito ¿Qué ha pasado, compadrito? ¿Qué pasó, compadrito? ¿Qué pasó, compadrito? Una semana Con Edilberto, Isabel ¿Qué pasó, compadrito? ¿Qué pasó, compadrito? En tu pecho A todos tus hijos Tu pueblo Busca misión Tu pueblo Busca misión Corporación Jessy Un saludo ya para la gente que nos está viendo A través de las redes sociales, chinito ¿Qué pasó, compadrito? La Mancha La Mancha La Mancha Don Heriberto Y la S.B. Muchas felicidades en su matrimonio Que Dios me lo bendiga El idólico, mi esposa, mi fagué Toto de niños Y los alagerados, los rindantes Señores Miguel Hernández Manillas Santa Tesoros del Perú Solo para aquí, Crisiterre Así, 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 así ¿Qué tal Zapateo? Oye Es la guitarrita, esa guitarrita Que no es machando Es que ya no cae lluvia Ahora cae lluvia de cerveza ¿Dónde está la seguridad? Copiado, copiado Willy Gozomandilla Cojamos por los bombas Ahí está la gente Bueno, esos míos Móbulas Ese bajo el electrónico El ingeniero Andy Rósulo Juan y yo son Toni Llegó 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 el tema ¿Quién llegó, señor? ¿Quién llegó? El tema regamado Y dedicado con cariño Y con respeto para todas las mujeres celosas ¿Dónde están las celositas? Mujer celosa Siempre será celosa ¿Sí o no? Mujer celosa ¡Ahora revisa los valores! Mujer celosa Siempre será celosa ¿Por qué serás así? Mujer celosa Estoy cansado ya Hasta me cedas con mi propia sombra ¿Qué voy a hacer contigo? Matarte no puedo Menos olvidarte Mujer celosa Eres muy celosa Mujer celosa Mujer celosa Mujer celosa Mujer celosa Y con la maxilla Tal vez con la joven Mujer celosa Hasta con la caldera ¿Por qué eres así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te cedas? Con la... Con la... Con la... Con la morrientera Con la que vende sangre ¿Y dónde están las celosas de Ramis? Ahí están bailando, ahí están bailando Con chicas de mojas, que van a las fronteras En la rosa barra yo estoy tomando Chelita, rock, en las jardinas para la vida Salud Roy Salud Roy Suplicas de amor Todos los días, lloro, subro Y de todo, las jugantes se besitan de correr A aquel momento cuando me decías Rockito te quiero, Rockito te quiero Y ahora, se muevo, se moza Anda, vete, te dicen Sigue, sigue, sigue Vamos, Chirito La rosa barra yo estoy tomando ¿Dónde está la cerveza? En las cantinas tratando de olvidar Todos los días, lloro por la mar Pero tu celo siempre me ha dormido Pero tu celo... Muévase, muévase, muévase Muévase Solteros, donde están los solteros Solteros Arriba Solteros Arriba Solteros, se lo he dicho Los solteros Aún, aún no llevan esa etapa Y los solteros Y los solteros Como si vieron viejos Digo, Rocky Esos son los hijos, ¿eh? Ahora, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? La familia santa, esa, esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita. Hay el roco, hay el roco, hay el roco está la mochita, el roque va a llenar. Zapatea, 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 eso, eso. La familia santa, quién está ganando, quién está ganando. Los valores, chiquito, chiquito. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los chiquitos? Los cerveceros. Dicen que no es nuestro chiquito. Y borracho me dicen borracho, borrachito. Borracho me dicen borracho. Borracho me dicen borracho. Borracho me dicen borracho. Porque ando tomando, me cantino y cantino. Porque ando bebiendo, cerveza y cerveza. ¿Dónde están los borrachitos? Pero los borrachitos de amor. Muchas gracias Gracias hermanitos Gracias Gracias Isberto Muchas gracias por el aprecio y el cariño Que tienen a la Torcinita delante Salud Álvaro Lula Borracho me dice Borracho Borracho me llama Borracho me dice Borracho me llama Borrachito Porque ando tomando De cantina y cantina De cantina y cantina Porque ando bebiendo Cerveza y cerveza Esa torrecita salud Es que cuando uno está decepcionado No importa la marca de cerveza Tomas y tomas y tomas Señor Álvaro Lula Salud El hombre invisible El hombre invisible Arriba Lula Lula Borracho me dice Borracho Borracho me llama ¿Dónde está la charita? Borracho me dice Borracho Borracho me llama Porque ando tomando Cantina y cantina Porque ando bebiendo Cerveza y cerveza ¿Dónde está mi gente chelera? Por ellas estamos gritando Por ellas O que mal paguen Ya vendrá otra Borracho me llama Mejor que tú La cuñadita Tal vez por tu culpa Yo estoy tomando Tal vez por tu culpa Tal vez por tu culpa Yo estoy perdido Ahora, 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 ahora Por aquí Ojalá luna Esto se acaba Algún día Ojalá luna Todo se termina Bájate borrachito Bájate hoy Me estás haciendo quedar mal A todos los borrachos Quiero ver la cervecita Quiero ver la cervecita Señores ¿Dónde están los borrachitos? ¿Dónde están los borrachitos? Esa cervecita Doña Carmen Rosa Que cansa Ábreme la tierra Carmen Rosa Tía Carmencita Dame dos cervezas No se atiende, señor Solo quiero tomar ¿Cuántos? Hasta más no puedo Todo por la culpa No se atiende, señor Más cariño ¡Ay, mi vida linda! ¡Campeonosa! Seremos borrachos Pero buenos muchachitos Trabajadores ¡Sigue muchos dólares! ¡Machacho será! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Cigalón! ¡Vamos! ¡Eso no es el barú! ¡Abrin! Doña Carmen Rosa Abreme la tierra Ahora Tía Carmencita ¿Qué cosa, señor? Toma dos chalitas Solo quiero tomar Hasta más no puedo Todo por la culpa De un mal de humo Y tal vez todo se acabará Con la muerte se acabará Con el cielo y tú llorarás El amorrecito ya no está Tal vez como se acabará Con la muerte se acabará Con el cielo y tú llorarás El amorrecito ya no está ¡Ahora! ¡Ale, cómo vayan los alberados 2020! ¡Y el señor David Barrantes! ¡Y la señora Natividad! ¡Jocito Barrantes! ¡Buenasen, buenasen! ¡Jocito Barrantes, sobia Jaiasgui! ¡Arriba la chorita! ¡La gente cerró despacio! ¡Aojaraka! ¡Nachas ascurisas! ¡Es que el santo me va a scar quedar en la mano! ¡Aojaraka! ¡Esta sano! ¡Es que el santo me va a scar quedar en la mano! en la mano. Hasta de conocer al artista. ¡Salud, salud! ¿Será que es tu último año? ¡Ahora, ahora! No te vaya a llevar el carnaval. Se lo va a llevar el Ray Momo. ¡Venga, nos va a probar la carnaval! ¡Esa palenita! ¡Esa! ¡Esa! ¡El invento! ¡A ver, a ver, quiero verte, a ver, quiero verte! ¡Así, así, 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 así! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vacírate, vacírate! ¡Y la caridad! ¡Tres oídos! ¡Vacírate! 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 el bonito ay más después muy bien chinito, que bonito nos sentimos muy contentísimo de estar en esta tarde, gracias amigos de Ramis de Yunza carnavalesca y celebrando también este matrimonio de estas dos parejitas que se unieron para siempre y para toda la vida tarde de nupcias, señor Gilberto, y empecé para usted el abrazo correspondiente y esposa Isabel muy bien correcto saludar también al señor Juancito Barrantes, algerado 2021 y la señora Sonia Ayasi Ayasi, perdón el único problema es que Rolfi se ha tomado y está que molesta Rolfi está tomando y quiere votar, arrojar botella no sé qué está pasando atájenmelo por ese Rolfi que está ahí con sombrerita te va a creer la gente Rolfi está tomando cañazo y se pasó de copas no, es el consejo que le dio Juan de Dios ¿cómo se llama? 96 grados ya quemó ya, ya quemó muy incorrecto gracias salud con ustedes amigos muchas gracias muy amables dígame papá ¿en qué le puedo servir? William Ayasi para 2021 allá hay otro alferrado para el 2021 William Salas Ayasi alferrado 2021 muchas gracias muchachos que bien que Dios te bendiga y que el próximo año la festividad aquí en Ramis sea mucho más mejor que este año y que esta costumbre se mantenga siempre año por año por año sobre todo para la felicidad el deleite de todos ustedes amigos comuneros aquí de Ramis muchas felicidades felices fiesta de los carnavales esta cervecita para mi compañero Rolfi por favor está que le seca el tubo el tubo de la gargantita el tubo de la gargantita pues estamos y caballeros proseguimos con más canciones el tubo mástrico ahí está Lita Andorre sí, sí oh, hey chiquito tarde denuncias y que vivan los carnavales tesoros 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 Perú ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Todos, todos a bailar! lo que no baila es un aburrido lo que no baila es un aburrido entonces todos bailando como Rolfi ese Rolfi aburrido ¿Dónde está los solteros? solito solo en esta vida los son los solitos solito 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 y las solteras como cantan solo en esta vida soltero como Árbaro Laura que no hay amar sin ser no baila no es una pereza no es bien interesante ¿Dónde está los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde está los solteros? ¿Dónde está los solteros? ¿Dónde está los solteros? ¿Dónde está los solteros? ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Arriba! La soltería toda la vida ¿Dónde está los solteros? ¿Dónde está los solteros? ¿Dónde está los solteros? ¡Arriba! 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 La mano arriba los brazos Arriba, arriba, arriba ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Solteros Arriba Solteros Arriba Solos, solitos, solos Total, que viva esta soltería Que viva Solos Muchachos Solitos A ver por eso Solos en esta vida Los de la banda también están cantando Eso Solitos Fuerte, fuerte Solo en esta vida Dice que nadie me arregla Me puse una cerveza Dice que nadie me arregla 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 Si que nadie me arregla Nadie Me puse una cerveza Si que nadie me arregla Vivo en cualquier fiesta Solo solitos Solito Así es la vida Solito voy a venir, solito para bailar, soltero para amar, soltero para gozar Solito voy a venir, solito para bailar, soltero para amar, soltero para gozar Hay solteras que quieren bailar, hay solteros que quieren gozar No me dejan, con tu chinito delante Solteros y solteras, a ver, solteros y solteras arriba Tú y yo, soltero, soltero, tú y yo, soltero, soltero, tú y yo, soltero, soltero Vamos a casarnos prontito La familia Barrantes, saltando, 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 saltando Aunque sea por una semanita nos casamos Mi amigo Víctor Gracias Sonidos de Essie Buenas sonidos de Laura Rafi Dale, dale, dale Ey, 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 ey Allá Silvaciones de Essie, correcto Y para sonidos, Laura Laura Internacional Y la gente va a chanera, arriba, arriba ¿Dónde está la chanita? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? Por aquí Allá vamos Edilberto Juancito Los Aniria Barrantes ¡Guau! ¡Que viva la soltería! ¡Que viva! ¿Quién se cansó? ¿Quién se cansó? ¿Quién se cansó? ¿Las mujeres? ¿Los caballeros? ¿Las damas? ¿Quién se cansó? ¿Nadie? Todavía falta, ¿no? Solamente Que viva los carnavales Que viva, que viva el amor Que viva la alegría Que viva la algarabilla Que viva el amor también en este matrimonio Algarabilla, no algarabilla Los últimos solteros se casaron, pues Se quedaban dos Edilberto Y el señor David Yo también No, está gordito pero lleno de amor, de aplauso Claro, pues, señor Muy bien, el abrazo correspondiente a toda la familia Tiempo, nos hemos comido Doble, todavía doble, tiempo A todos los invitados Del señor Edilberto y esposa Isabel La familia Cuello Un abrazo correspondiente A la familia Soto La familia Cuello ¿Está bien? ¿Cuello? No, no, está bien ¡Sonidos, Laura, internacional! Bueno, quiero saludar también Sonido a cual Al señor David Mi gran amigo del alma ¡Venga, señor David! Quiere manifestarse A su público maravilloso A sus invitados Que han venido el día de hoy ¿Qué tal, Davidito? ¿Cómo estás, papá? Muy buenas tardes Felices fiestas, carnavales Y muchas felicidades Por su matrimonio Sonido a David Barrantes Muchísimas gracias Rolfo de Rordicha Quisiera saludar A la familia Sanga Marino De la ciudad Tacna, Perú Familia Sanga Tío Lorenzo Mi papá Zacarías Sanga A tío Marcelino A mi primo Germán Sanga Desde la ciudad Lima, Perú A mi tío José Desde la ciudad Teoreca de Tacna, Perú A toda la familia Sanga Desde Tacna, Perú Gracias a ustedes Han venido por mí Yo estoy Yo soy fan Número uno de Chiquito del Andes Ustedes saben Yo soy el número uno Fan de Chiquito del Andes Me van a disculpar Papá Zacarías Mamá Maximiliana Todos presentes Familia Sanga Tía Vique Tía Marcelino Me van a disculpar Gracias Seguimos bailando Seguimos ángel Que linda tarde Maravillosa Una tarde De bastante Alegría Cariño Llegaron los grandes amistades De señores Hidroberto Y esposa Isabel Bienvenidos Bienvenidos Ahora no olvides Chela, chelita, chela Chela, chelita, chela Es chinito Es chinito Tu chinito Si ya no me quieres Anda Si ya no me quieres Si ya no te corres La vida Y no me molestes más Si antes lloraba Por tu amor Antes lloraba por tu amor Ahora yo te pido Márchate Ahora yo te pido Márchate ¿Cómo se canta el ramí, señores? Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Frente de mi lado No vuelvas Sárgate Con fuerza, chelito Y lágrate Que se vaya Frente de mi lado No vuelvas Frente de mi lado No vuelvas Si ya no me quieres Enérgate Vá mi amor Si ya no me amas Ya no te soporto más Ándale Pero si esa mujer buena Que se quiere toda la vida ¿Qué andamos, señores? Si ya no me quieres Ándale Ahora Que no me perdieras la cinta ¡Celón! Que acá con los sombreros Si antes lloraba Cuento amor Antes Antes te pido Márchame Ahora yo te pido Márchame ¡Cantamos todos! ¡De mente ya! ¡Por este ladito, por este ladito! ¡De mente ya! ¡Los de al fondo! ¡De mente de mi lado! ¡No vuelvas! ¡Uno, solo, dos! ¡Cantamos! ¡Lárgate! ¡Con fuerza! ¡Lárgate! ¡No vuelvas! ¡De mente de mi lado! ¡No vuelvas! ¡Rogarte a mí! ¡Jamás! ¡Por qué! ¡Rogar amor! ¡Jamás! ¡Te doy mi libertad! ¡Dios! ¡Vende! ¡Glóriate! ¡Mendigar estar contigo ya no! ¡Amores sobran en esta vida! ¡Los valores! ¡Los valores! ¡Los valores! ¡Los valores! ¡Los valores! ¡Los valores! ¡Tú celos! ¡Todavía celosa! ¡Ya no te soporto! ¡Los valores! ¡Uuuu! ¡Celosa y mañosa! ¡Déjame llorar todo! ¡Te importa! ¡Te importa, chinito! ¡Con que yo me muera! ¡No importa! ¡Con que yo me muera! ¡No importa! ¡Y toco a todo y no! ¡De mente ya! ¡Fuerte, fuerte! ¡De mente ya! Vete de mi lado No vuelvas ¡Salud! ¡Hilario! ¡Salud! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! ¡Lárgate mujer! ¡Sonidos largos! ¡Lárgate! ¡Ahí está Álvaro! ¡Lloura! ¡Señora Natividad! ¡Dónde a mí barantes! ¡Sin llorar, sin llorar! ¿Llorar por qué? ¿Para qué? ¡A ver! ¡Lárgate! ¡Métiame en tus alas! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Que no beso nuestro grata! ¡Oye, juliaqueña! ¡Déjame llorar! ¡No importa! ¡Que yo me muera! ¡No importa! ¡Que yo me muerco! ¡No importa! ¡Eso sí! ¡Déjame llorar! ¿Cómo? ¡Déjame llorar! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Es que te da miedo! ¡No importa! 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 ¡Santa! ¡No importa! ¡Bueno, más por primera vez! ¡O animos Carna ¡A la mataron! ¡No importa! ¡No importa! El primero está bloqueado ¡Ilwno al devicesон! a millón ¡Es TACNA! ¡Eso! ¡Lárame! ¡Lárame! ¡Que te dé mi acto! ¡No vuelva! ¡Que te dé mi acto! ¡No vuelva! ¡Salud, señora Nati! ¡Señor David! ¡Mis grandes amigos! ¡Edilberto! ¡Está en otra ya! ¡Cabale, cabale, cabale! ¡Baitando, bailando! ¡Eso! ¡Gozando, gozando! ¡Eso! ¡Baitando, bailando! ¡Eso! ¡Suavecito! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Señor David Barrantes! ¡La familia Barrantes! ¡La chelita, la chelita! ¡Para un miguel amigo Freyors! ¡Cristian Marco! ¡Vacito, vacito! ¡Ey, chavino! ¡Ajá! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Co-dindita, baila! ¡Co-dindita, la náche! ¡Lluidos, Déuida! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡La conja vez! ¡Eso es Chinito, éso es Chinito! ¡Y los tesoros de Perú! Ahora, cintura, cintura, cintura Eso Sonidos Laura Muchas gracias Ya, señor David Por favor Ya se está atorando ya el señor David Cantando y coreando Los grandes éxitos del cantador Más romántico que tiene nuestro Perú Felipe Paujara Cruz, nuestro chinito del Andes Haciendo bailar a toda la gente del departamento de Puno Hoy les tocó la gente de Ramis Hoy ahora también retornamos el plato Emocionados, encantadísimos Contentísimos Los tesoros del Perú en el escenario Conviendo nuestra feina musical General Machanito En esta linda tarde está contento y feliz Muy bien, disfrutando la cervecita Disfrutando el cariño de los señores alcedados Agüita, agüita Tome, tome, tome muchachos Juan Díos, Juan Díos Cotori de igual manera Muy bien David Suri Abastece Nicolás Mamani Ya se le echan joya Tesoros del Perú Muchas gracias, verdad Los alfarados 2020, chinito Al señor David A la señora Natividad Por estar compartiendo y ser partícipe De este matrimonio Muchas felicidades Que Dios me lo bendiga Y que el amor perdure Por toda una eternidad Es el sincero deseo De nuestro chinito del Ande Y de todos los tesoros del Perú Al elai Y ahí nos llegó el éxito número uno Con esta canción dedicamos Con mucho marido y amor Para Las paisanitas, nuestras hermosas pastoritas De las gloricias altas al Perú Lita pastorita, paisanita linda Mi paisanita, la lita pastorita En los copedales, de las altas cumbres En la carcinera, entre los negados Siempre amamos, un supermerino ¡Eso! ¡Siempre cariñosa! Yo no voy a luchar, no hay ganas de par No hay ganas de par, no hay ganas de par Por su querido, no me estoy muriendo Solo ahora, linda pastorita Linda pastorita, de ojitos perros encantadora Bastiano, tu carnerito Ahí está mi pastorita Llevó a su papá, la señora Nap Señora Natividad, pero sí llorar Ahí está el ser que te dio la vida La emoción, mi padre, de esta linda tarde ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, chinito! Mi paisanita, la linda pastorita En los copedales, de las altas cumbres En la carcinera, entre los negados Siempre amamos, un supermerino ¡Ese, chinito! Y ya no hay de huichay No hay ganas de par Somos su bachay En el campitico, me persigue Yo me estoy muriendo Solo quiero amarte Otra vez Otra vez ¡Ey! 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 ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva! ¡Que viva los carnavales! ¡Que viva! ¡Que viva los matrimoniantes! ¡Que viva! David Natividad ¡Y que viva la cervecita! ¡Señora Elsa! ¡Linda pastorita! ¡Edilberto! ¿Dónde está mi pastorita? ¡Ahí está! Mi pasanita, la pastorita En los copedales, de las altas cumbres En la carcinera, entre los negados Y entre amados Con su color de rito ¡Eso, chiquito! ¡Eso, eso! Te hagan la huichay No hay ganas y paz Uso achay No me hecha un puticá Con la fuerza que No me estoy muriendo Solo quiero amarte Y no me estoy muriendo Con las tamantas Tutiramos ya Es un gran placer Es un gran placer Venga, no me hecha un placer Venga, no me hecha un placer Cuenta la huichay Es por aquí el jardín Es un bono chiquito ¡Hola! ¡Así! 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 ¡Eso, eso! ¡Señor David Berrantes! ¡Ama Baja España! ¡Señora Natividad! ¡Sanga! ¡Señora Nati! ¡Sanga! ¡Salud, señor Zangas! ¡Salud, papá! ¡Los días Zangas! ¡Zangas! ¡Paso, paso! ¡Vamos! ¡Señores, gozando! ¡Carol y axtamantas! ¡Multi la buchana! ¡Escreva la salva! ¡No se ve una chica! ¡Sí, señor! ¡Carol y axtamantas! ¡Vuelta la buchana! ¡Escreva la salva! ¡No se ve una chica! ¡Vamos, ya! ¡Paso, ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Ya no vuelan las mujeres! ¡Ya no vuelen! ¡Mueve su pollera! ¡Mueve su pollera! ¡Esa pollerita! ¡Así! 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 ¡Misquichata! ¡Señor de Bix! ¡David Barrantes! ¡Esa guitarrita más sano! ¡Olla, olla! ¡Los de Emilia Barrantes! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡David Barrantes! ¡Más sollano, más sollano! ¡Vamos a chamba! ¡Samba! ¡Echale, chale, chale! ¡Señor de Bix! 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 ¡Bienvenido! Padrinos de Dilberto Y la señora Isabel, los recién casaditos Muchas felicidades Haciéndote bailar, haciéndote gozar También los tesoros del Perú Y cantando para todo el mundo Nuestro chinito del Ande No mamá, gracias Otro día Otro día con mucho gusto Yo no sé por qué Rolfi se está cambiando Ahora ya no toma A ver Que venga el cariño para mi Estimado Rolfi Solamente un pasito Un pasito de cervecita Si, mañana muero Tesoro de Perú Siempre en tu corazón Con el estilo Original Auténtico Con más Invitaros podrá Igualarro jamás El genial Marciano Willy Cusco Elvin Rósulo Reloj de Campana Calenita y yo El reloj de Campana Con el campo de Campana Calenita y yo Con el campo de Campana Tampamos las olas Calenita y yo A los dos brazos Con el campo de Campana Si, mañana muero Calenita y yo El gran El campo de Campana Calenita y yo Es un campo de Campana Cane la Tampas las olas Calenita y yo Total Cervecita y negra, cervecita y blanca Cervecita y negra, cervecita y blanca Estuve tomando, ayer comienza Hoy solo me encuentro, triste me encanta Cervecita y negra, cervecita y blanca Cervecita y negra, cervecita y blanca Estuve tomando, ayer comienza Hoy solo me encuentro, triste me encanta Salud a David Cho ¿Dónde está la cerveza, David Cho? ¿No llores ahí? Pero no llores, no lloras Ahí está ¿No lloras? No llores, mi Dios No llores, David Cho Si llora David, si llora ¡A la vija! Es una provincia para retirar Es una provincia para retirar ¿A la vija a la América? A los altas abras Jorge Que le rija la boca Estuve hoy, mi Dios Es una provincia para retirar Es una provincia para retirar Es una provincia para retirar E la vija a la América? A los altas abras Jorge ¡Suscríbete al canal! 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 Con tu chinito, goza, goza Con los tesoros, baila, baila Con tu chinito, goza, goza Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito, pasito Baila, baila Con tu chinito, goza, goza Con los tesoros, brinda, brinda Con tu chinito, baila, baila ¿Dónde está la mejor pareja? Por aquí, por aquí, por aquí Por este ladito está La machita ¿Dónde están los wichigwichis? ¿Salud a nadie? ¿Wichigwichis? ¿No hay wichigwichis? ¿Dónde está? Salud sonidos Laura Salud hermano Álvaro Laura Con todo aprecio como siempre Para toda la familia Sigo, sigo, sigo ¡Ey! 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 ¡Pesoros de Manu! Sigo de alegría El dolor y la emoción ¡El invento! ¡Esa vicarita genial machando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muy lindo sabiduría! ¡El vibrózulo! ¡Ahí está Juan Miguel Tomari ¡Jacer Chacoya! ¡David Suri! ¡Nicolazo Mani! ¡Rolfi Rolficha! ¡Roy Anthony! ¡Qué bonito! La gente de Santa Rosa Salud de la Cinturina Salud de la Cinturina ¡El Garculo! ¡La que no baila! ¡Es una burrida! ¡El que no es una burrida! ¡El por aquí! ¡Todos, todos, todos! ¡Bailando, bailando! ¡Así! ¡Ese bajo electrónico! ¡Orbis Rostulo! ¡El ingeniero! ¡Desde el corazón de Arequipo Parú! ¡Qué bonita canción! ¡A pedido de mi amigo, David! ¡Ya se viene Vizcachita! ¡A pedido de nuestro amigo! ¡El Inverto! ¡El Inverto! ¡Desabsidido! ¡Te rompe! ¡Sí, sí! ¡Uh! ¡Dime tú! ¡Dime tú! ¡Dime tú! ¡Dime tú, cuneña, qué es el amor! ¡Dime tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Dime tú, cuneña, qué es el amor! ¡Qué es el amor! ¡Me llevaba hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! ¡Me llevaba las estrellas! ¡Me llevaba el paradiso! ¡Luego me despecié! ¡Luego te saca la vuelta! ¡Me llevaba hasta el cielo! ¡Me llevaba las estrellas! ¡Me llevaba el paradiso! ¡Dime tú! ¡Luego me despecié! ¡Viva, vida, vida! ¡Saluda a mí! ¡Gracias, hermanito! ¡Gracias! ¡Hermano! ¡Gracias! ¡Soy yo, Rabin Barrancos! ¡Señora Nati! ¡La familia! ¡Santa! ¡Dime tú, cuneña, qué es el amor! ¡Tu fan número uno! ¡Está en la chinito! ¡Muchas gracias! ¡Señora de vino, rapes! ¡Que caigan las mujeres y que respongan! ¡Y dime tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡¿Cómo sabes el amor? ¡E境appos musical! ¡Dime tú! ¡Tú, tú, tú! ¡¿Cómo sabes el amor? ¡Una religión! ¡Dime tú! ¡Te entregas con todo el alma! ¡Con el alma! ¡Te entregas tú mi mente! Te entregas tu corazón, después me abandono Te entregas con todo el alma, te entregas tu tibente Te entregas tu corazón, después me abandono Eso, eso, eso Y tú fuiste mi gran amor, no fuiste mi gran solución Pero con tu mal querer, me rompiste en el corazón Sí, señor Y tú fuiste mi gran amor, no fuiste mi dulce solución Pero con tu mal querer, me rompiste en el corazón ¡Cambia! ¡Ey! ¡Esa cervecita, esa cervecita! ¡Esa chenita! ¡Se enamora aquí! ¡Se enamora allá! ¡Se enamora aquí! ¡Se enamora allá! ¡Sanunzano! ¡Conmigo, conmigo! ¡Hermanos de Azácaro! ¡La gente de Ramis! ¡La gente de Ramis! ¡Aso! ¡Muchas gracias por tanto cariño! ¡Muchas gracias! ¡Sonido Laura! ¡Laura Internacional! ¡Como siempre! ¡Cualidad! ¡Total! ¡Ay, se van los bien patriotas! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Se cansaron de ganas! Si no se cansaron, a ver, no, no, bailando So, 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 se amanteadito So, 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 se amanteadito De costadito, así, así, de costadito Así, así, de costadito Así con estilo Con fronza Álvaro y Laura Laura So, 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 so Sigue, sigue Ajá Sí, sí El muerto ¿Cómo baila? Juan Dillero Contori Esos cueros Recién acaba de reírse Elsa, no sé por qué Se ha quedado dormida Bueno Contentísimos, señoras y señores, damas y caballeros Amistades, todos Reunidos, pues, en este matrimonio Doble Salud para allá Están prometiendo ir al complejo Santa Rosa Muchas gracias, muchas gracias Siempre va Siempre va, pero ellos paran al fondo, ¿no? No se los, no se los ve Sigue, Edilberto Claro, pues, ¿por qué no, papá? Gracias, monito Inche número uno, nuestro gran amigo, el señor David Barrantes Muchas gracias, hermanitos Se viene la llapita, me pide la canción Pizcachite, acá el maestro El cariño El cariño, ¿sabe silbar? El cariño para los señores alfegados El cariño para los señores alfegados El cariño para los señores alfegados La llapita El cariño De nuestro chilito Chilito delante Tesoro Jorga Nú Con cariño Solo para ti, Ramis Qué cariño de Ramis Ramis, Ramis Vamos a brindarle un cariño a esa cervecita Salud, Fray García Eso Gracias Sonido, Laura Señora Edilberto Señora Isabel Felicidades Chilito La Vizcachita, la Vizcachita La Vizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Ya se cansaron? Dijo el grupito El grupito más abajo Los brazos arriba Los brazos arriba Esa cintura, esa cintura Ahora Vizcachita, la Vizcachita Esa cintura, la Vizcachita ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! Mi Vizcachita Con cariño ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Uuuh! Sílvame, Vizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Esa cintura, la Vizcachita Es el destino y la calidad Y la originalidad De los tesoros del Perú Son canciones Que te hacen llorar Canciones inundables Aguacerito Aguacerito ¡Domeniduerto! Aguacerito De alta escura ¡Señora Elsa! No me mojes Cuerpo entero Que no tengo Concho Para cubrirme No tengo a nadie Que me abri ¡Juancito Barrantes! ¡Juancito Barrantes! ¡Llegó la cervecita El cabrillo Del señor David! ¡Gracias! ¡Eso sí! ¡Eso sí Te gusta! ¡Señora David Barrantes! ¡Señora Nati Senta Un millón de gracias ¡Llegó el cabrillo De la cervecita Guaychoncito De mala suerte No me sirves tan temprano Anunciando mi mala muerte Anunciando mi mala suerte ¡La familia de Vizcacho! ¡Ahí sí! ¡Un finito! ¡La que te etapa! ¡Tu tierra! ¡Oba! ¡Se vuelve! ¡Se vuelve! ¡Se vuelve! ¡Así! ¡Fácil! 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 ¡Así! ¡El cabrillo del señor David! ¡Los familia Barrantes! Vizcachita La Vizcachita ¿Vizcachita? ¿Y vos? Vizcachita Me brinda Vizcachita ¡Esa es mi Vizcacha! ¡No le desee llorar! Me siento tan temprano Anunciando mi mala suerte Anunciando mi mala muerte ¡Arriba la salvecita! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Te lo juro que sí! ¡Sonido Laura! ¡Eso! ¡Uh! ¡La cerecita! ¡La cerecita! ¡La cerecita! ¡La espumante! ¡La rubia! ¡Sonido Laura! ¡La familia Zangas! ¡Wonderluya Popola! ¡Su hermana llegó! ¡Llegó la batería seria! ¡Hoy está regiivando chiquita! ¡Igualitas! ¡Los señores Zangas! ¡Sangas! ¡Y vino de rojo! ¡Perdón! ¡Cuando veo rojo yo me antojo! ¡Si no te da yo me enojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Ahí Machano! ¡Eba, eba! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Eso! ¡Oye! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Zapatea! ¡Sasa, sa! ¡Zapateotito! ¡De costadito! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Epa! ¡Juancito Barrantes! ¡Gracias, David! ¿Dónde está Juancito Barrantes? ¡David Barrantes! ¡Eso! ¡Señor David! ¡Ya llevó la espuma, ya llevó la espuma! ¡Nos llevamos! ¡Un lindo recuerdo! ¡Gracias, David! ¡Señor David Barrantes, un millón de gracias! ¡De verdad, nos llevamos un lindo recuerdo! ¡Gracias por el cariño, por esa fumante cervecita! Muchas gracias, hermanitos, siempre Con todo cariño, con todo respeto, siempre Con toda la amabilidad Y complaciendo Los pedidos de nuestros hermanos y amigos Que hoy Han estado desalferados también Celebrando su día nupcial El día de matrimonio Del señor Edilberto La señora Isabel La señora Natividad Y nuestro amigo David Bueno, amigos La familia Cuello ¿Estamos ahí? Muy bien, gracias La familia Yassi Ok Llegó la familia linda Tenemos unas cancioncitas Que nosotros le vamos a obsequiar a ustedes Cuanto a tu cariño Otras cancioncitas Tenemos un montón de canciones en realidad Pero vamos a regalar unas cuantas más Tantos éxitos De allá nos vamos También tenemos otro compromiso En la ciudad de Juliaca Vamos a tener que llegar un poquito también Atrasadito, Rolfi Pero bueno Muy Pero cumplir Para cumplir nuestro compromiso Mujer bonita La familia Zanga Mujer bonita La chica de Ramis Qué lindas y hermosas mujeres Ay, ay, ay Todas las mujeres son bonitas Son hermosas Es cuestión cómo lo miremos Este domingo 15 Gran Yunzada Allá en la ciudad de Capital Lima Vamos, putados Deportivo La chus Venos a mí Eso Aquí está señoras y señores Chiquito Amor en silencio Para Rosalía Te amo en secreto Amor en secreto Ya estamos dos Y la gente no habla de mi suerte ¿Qué dice, chiquito? Que me dice Borracho y perdido Ay, caramba Es que no saben por qué estamos Ajá Para olvidar Sí, 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 sí Familia Zanga Con todo cariño Con todo cariño Arriba Tarnello 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 Arriba Tarnello Arriba Señor David Barante Salud Ahí está la vida La gente habla de mi suerte Esa gente Mara Me dice Borracho y perdido Gente invidiosa Es que no saben por qué estamos Todo para olvidarte Eso sí, eso sí Todo para olvidarte Y trata Mala, falsa Y que lo salva Solo que algún día voy a recordarte Lo malo que fuiste conmigo Adiós Azucenita Azucena Azucena Dame, dame, dame tu corazón Que por adorarte me muero Como a tu esclavo y señor Si tú me vas a querer, Cholita Si tú me vas a amar, mi amigo Si tú no me amarte siempre Amarte hasta la muerte Si no me vas a querer, Cholita Si no me vas a amar, mi amigo Yo prefiero la muera Con este pico de amar Chilita Salud, salud Con la cervecita, con la cervecita Toma, toma El acharito Salud, salud Con los solteros Salud, salud Con los solteros Salud, salud Con los solteros Con los soperos Y solteras También, también También, también Y con los caballeros El señor Lorenzo La familia santa La gente de Tacna Gracias hermanitos Muchas gracias Ya nos vamos Gracias familia Gracias Ramis Gracias la familia de Taraco Gracias a todos nuestros amigos Familia Barrante La familia Taraco Taraco Toda la vida Gracias Gracias Chévere Gracias Gracias Sonido Lombra Esa bandita Esa bandita A ver Marcelino Salud Gracias papá Muy amable Gracias Ya nos vamos Ya nos vamos Muchas gracias Gracias Una cancióncita más Lo que quiera pedir Aquí los novios Los esposos Oigan Alguna canción Alguna petición ¡Ey! 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 La familia Con los saboso Con los saboso Con tu chiquito Esa es la cosa ¡Ey! ¡Tran encima! ¡Ey! 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 ¡ para los alferados, listo con eso nos despedimos, muchísimas gracias hermanitos, ha sido un placer enorme otro día estaremos de retorno por acá saludos para Jaime Mixto desde La Paz del país vecino de Bolivia donde está Jaime Mixto, muchas gracias muy amables se viene la parrandita chelera y cantinera en el 2020 celebrando estos carnavales solo creamos ¡Es el patrón! ¡Feliz Muján Cruz! ¡Chinito! ¡Delante! ¡Como está le decimos! ¡Chao! 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 ¡Como está le decimos! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Los de Rambito Chavera! ¡Aras unidos! ¡Jaura! ¡Que novena cervecita señores! ¡Que noveno Chavira! ¡Donde están los cerveceros! ¡Los Chavira! ¡Arriba! ¡Se baja! ¡Arriba! ¡Genial Naciónito! Son mentiras, son mentiras, todo es una mentira ¿Cómo dice, cómo dice Chiquito? Soy Guitarrito Machano Son mentiras, mentiras, todo es una mentira Son mentiras De los juramentos, de las promesas, todo es mentira Willy Cosmo Tus juramentos, de las promesas, todo es mentira Son mentiras, Chiquito Tus promesas Tus juramentos Tus palabras Absolutamente todo, todo es mentira ¡Sí, sí! ¿Hasta lo que cocinas? Hasta lo que planchas es mentira Camisa que va Pantalón para planchar ¡Vamos, chiquito! ¡Ah! ¡Woo! Mentira, todo es una mentira Chicas Mentira, mentira Todo es una mentira Todas son mentira De los juramentos, de las promesas, todo es mentira Todas son mentiras De los juramentos, de las promesas, todo es mentira Todo es mentira Pásame, Chiquito Son mentiras Muchísimas gracias Amigos de Ramis Gracias David Barrantes Señor de Ramis Señora Pati ¡Muchas gracias! ¡Sí, sí! Que levante Que levante la mano La que nunca he mentido Aquella mujer que nunca he mentido Que levante la mano Nadie Aquí estoy ¡Todas son mentirosas! Mentirosa, mentira Eres mujer mentirosa A ver, señala, señala, señala Mentirosa, mentira Eres una mentira Ingeniero Walter Cullo Te quiero desastres Amor, beso en ti Te quiero desastres Amor, beso en ti Amor, beso en ti Amor, beso en ti ¡Ay, vida, vida, vida! Que siguen rodando Grata Como una piedra bloquecida Como una hoja desprende Como una hoja desprende Se sigue rodando Como una piedra bloquecida Como una hoja desprende Como una hoja desprende ¡Aso sí! ¡Muchas gracias! ¡Savín! ¡A ti! Nunca nos olvidaremos Les llevamos a nuestros corazones eternamente ¡Muchas gracias! ¡Échale, échale hermanito! ¡La familia santa! ¡Arriba a los brazos de la familia santa! ¡Voltita! ¡Oy! ¡Otra vueltita! ¡Sí! ¡Voltita, vueltita! ¡Oy! Una vuelticita Y otra vuelticita ¡Una vuelticita! ¡Taladuro! ¡Álvaro y Laura! ¡Amigo mío! ¡Guatermuyo! ¡Eso! ¡Eres tu paisa! ¡Gracias! ¡Agracencillo! ¡Unión de esos hermanos de Atlantis! ¡Martiris, Martir! ¡Ahora! ¡Tu chiquito! ¡Tu chiquito! ¡Es tu chiquito! ¡Eso! ¡Siempre tu corazón! ¡Es el chiquito delante! ¡Gracias, Martiris! ¡El chiquito! ¡Muchas gracias! ¡Échale, échale! ¡Échale más cerveza! ¡Uh! ¡Échale más cerveza! ¡Échale más cerveza! ¡Esa cervecita! ¡Esa cervecita! ¡Esa cervecita! ¡Esa cervecita! ¡Esa cervecita! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Buenuqueñita! ¡Linda guenuqueñita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cásate conmigo! ¡Mujer bonita! ¡Mujer bonita, no? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Como tú! ¡Ahí están los muchachos de la banda! ¡La canción Cásate conmigo! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, David! ¡Muchas gracias! ¡Dantividad! ¡De tus grandes amigos que siempre están en cada una de nuestras reuniones! ¡Señor Edilberto! ¡Cuello! ¡Señora Isabel! ¡Soto, unión de gracias! ¡Listo, hermanitos! ¡Gracias! ¡Con ello le decimos chao! ¡Con esa bonita canción Cásate conmigo! ¡Gracias! ¡Dios mediante! ¡Siempre pórtense bonito! ¡Siempre estaremos! ¡Siempre los llevaremos en nuestros corazones! ¡Siempre estarán en el corazón! ¡Gracias! ¡Dios bendito para todos ustedes, hermanitos! ¡Gracias! ¡Puede esta bonita canción! ¡Permiso! ¡Que la fiesta continúe! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Salud David Ballarne! ¡Chirito de lado! ¡Señores mamá! ¡Sieñorale! ¡Señorales! ¡La última nación! ¡Y a disfrutar la cervecita! ¡Sie, sí! ¡Muchas gracias! ¡Muy amable! ¡Gracias Davidito! ¡Que Dios va llorando! ¡Sí llorar, sí llorar! ¡Willy Combo! ¡El micrófulo! ¡Ay, Rosa! ¡Qué bonita! ¡Quiero ser tu bebé! ¡Cántale, cántale, cántale! ¡Chica! ¡Chica bonita! ¡Cásate conmigo! ¡Salud, Rosa María! ¡Por mí yo te quiero! Como la noche a la luna Porque yo te quiero Como la tierra en el sol Porque tú eres la religión De mi corazóncito ¡Eso, eso, eso! ¡Cásate conmigo! ¡Sí, sí! ¡Feliz matrimonio! ¡David y la señora Natividades! ¡Felicidades! ¡Señor Edilberto y señora Isabel! ¡Sí, sí! ¡Felicidades! ¡El Edilberto y su esposa Isabel! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Ha sido un placer enorme! ¡Gracias, hermanitos! ¡Eso, eso, eso, chicas! ¡Salud, a las heridas! ¡Ah! ¡Rosa! ¡Puja, Juanita! ¡Puja, Juanita! ¡Quiero ser tu dueño! ¡Sonido, Laura! ¡Puja, tu mamá! ¡Chica bonita! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Porque yo te quiero! Te quiero Como la noche a la luna Porque yo te amo Te amo Como la tierra en el sol Porque tú eres la elegida De mi corazón, sí La gente enamorada ¡Andamos! Y ahora en cuanto de mi alma, que se tenga conmigo ¡Sí, sí! Muchas gracias hermanitos, gracias Rami Ha sido un gusto enorme, gracias, Dios lo bendiga Gracias papá y gracias, gracias mamita Muchísimas gracias La familia Barrantes, muchachos Los señales Barrantes Gracias Vamos, hasta una próxima, gracias Que tú eres el ágil de mi corazón sin amor ¿Cómo dice, cómo dices? Porque te adoro tanto de mi alma, que se tenga conmigo ¡Sí, sí! ¡Ole! ¡Familia Santa! Gracias David, gracias Nati, gracias muchachos, gracias Sírvase, sírvase, sírvase ¡Chau, chau, chau! ¡Sí, sí! Si no te llego, es mi cariño Es su cariño, es su cariño Es cariño, cariño Si no te llego, es mi cariño Eso no se desprecia Sí, sírvase, es mío Si no te llego, es mi cariño Si, sí, sí, tú eres la que hay vida De mi corazoncito ¡Chiquito! Que te adoro siempre de mi alma Cásate conmigo Sí, sí, eh, hey Gracias, sonidos Laura Gracias, Alvarito Muy amable Mil gracias a todos Permiso Gracias Gracias, mi patrón Ha logrado nuestro chinito Gracias Sí, sí, eh, hey Para Mario y Mario Unión de gracia Muchas gracias Eso, eso, eso Rolfi, Rolficha Rolfi, gracias Nos llevamos a esta cajita De cervecita Llévasela, esto Rolfi Eso Una vueltacita, chicas, sorprenditas Multito, multito Eso Lo vuelto, lo vuelto Eso Una vueltacita Eso No parás Arriba, arriba, arriba Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau